A Jorge Cristóbal Aguilar Morales le secuestraron a tres de sus familiares el 26 de julio en Panteló. Acusa que los tiene el grupo de autodefensa El Machete, que surgió para desterrar el crimen organizado en la zona. Desde hace dos meses y medio, cuando la autodefensa cateó viviendas de supuestos criminales, no sabe nada de su hermano, Jesús Alfonso Aguilar Morales, y de sus sobrinos, Leo Vigildo Raúl Ramos y Luis Fernando Aguilar Moreno, pero confía en que ellos y el resto no estén muertos. Cuando realmente nos enseñan un video, una foto donde sí ya están muertos, pues ahí sí vamos a ver, pues mientras tanto no. Sostuvieron una reunión en la Fiscalía General del Estado, instancia en quien confían que pueda solucionar el problema de los retenidos, y le mandaron un mensaje al grupo de autodefensa El Machete. Realmente pues que nosotros, que investiguen bien y que nosotros somos gente que nos metemos en problemas, que lo analicen bien para que no nos metamos en problemas, que devuelvan a sus familiares, porque si fueran pacíficos, lo deberían de demostrar no saqueando las casas, ni incendiando las casas, ni secuestrando a las personas, porque lo que están haciendo es un secuestro. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.